Gabriel Alvarado, un talentoso atleta del Colegio Nazaré, ha alcanzado un notable éxito en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados. El joven corredor se llevó la medalla de oro y la medalla de plata en los 800 metros, consoleándose como una de las promesas del atletismo en la región. Tuvimos la oportunidad de obtener la medalla de oro en 2000 metros planos y medalla de plata en 800 metros. En esta fase a nivel departamental, esperemos que el Valle lo pueda clasificar e ir a la fase nacional. Esperemos que todo se dé para beneficio tanto de él como del Colegio y de Tuluá. Con su espíritu competitivo y el apoyo de su equipo, Gabriel Alvarado sigue avanzando en su carrera atlética, mostrando que el esfuerzo y la dedicación son claves para alcanzar sus sueños. El próximo reto será esperar los resultados de la clasificación mientras su nombre comienza a resonar en el ámbito deportivo de la región.